Porque queremos informarte, Noticel, la verdad como es. Departamento de Salud reporta una reducción en la cantidad de hospitalizaciones y uso de ventiladores en casos relacionados al coronavirus en la isla. Mientras se registra una muerte confirmada por COVID-19, se reporta 43 casos únicos positivos adicionales. La cifra de desempleo en Puerto Rico como resultado de la pandemia del coronavirus asciende a 328.934 personas. 12 personas fueron denunciadas entre la noche y la madrugada de hoy por violación a la orden ejecutiva que establece un toque de queda como medida para prevenir los contagios con el coronavirus. FEMA aprueba más de 47 millones de dólares en fondos adicionales para 131 proyectos durante la primera semana de mayo. Para más detalles, visita noticel.com y a nuestras redes sociales. Visita a visita a visita a visita a visita a visita. Visita kon señor internet. ¡Suscríbete al canal! Halaüp coming!